Esta es la rutina de calentamiento de fuerza. Debería llevarte solo 10 minutos. Apréndela, ámala, nunca la saltees. Salto sobre una pierna. Mide 10 metros. Utiliza conos o haz marcas en el suelo. Posición inicial. De pie, en eje, una pierna elevada. Recorre la distancia. No dejes que el talón toque el suelo. Salta manteniendo el control. Camina al punto de partida. Haz lo mismo con la otra pierna. Hazlo tres veces con cada pierna alternándolas. Salto con los pies juntos. Corre 10 metros con un salto de bajo impacto con los dos pies. Mantén la punta de los pies mirando hacia el suelo. Regresa caminando y repítelo. Haz 10 series. Talones a la cola. Levanta los talones a la cola mientras recorres el trayecto de 10 metros. Dinámicamente, atléticamente. Comienza a un paso de andar. Incrementa la velocidad gradualmente hasta terminar trotando. Regresa caminando. Repítelo cinco veces. Rodillas al pecho. Marcha 10 metros levantando las rodillas en alto. Los dos pies deben estar bien apoyados en el piso antes de elevar la otra rodilla. Camina al punto de partida lentamente. Repítelo cinco veces. Salto con las piernas. Salto con las piernas juntas y aterriza suavemente. Hazlo cuatro veces y descansa 60 segundos. Realiza tres series. Salto con las piernas juntas. Salto con las piernas juntas. Saltos laterales con una pierna. Elige una línea en un gimnasio o cancha de fútbol. Posición inicial. Una pierna elevada. Palma hacia arriba. Desplaza los pies de un lado hacia el otro de la línea. Comienza despacio y eleva la velocidad rápidamente. Haz ocho repeticiones. Cuatro con cada pierna. Descansa 60 segundos y repítelo tres veces. Ahora, ya entraste en calor. Comienza con el entrenamiento de hoy.